Ok, entonces, vamos a ver primero cuáles son las cinco formas más comunes sobre cómo venir a los Estados Unidos de forma legal. Entonces, tenemos... Uff, siempre acabo con los dedos de color. Entonces, las formas legales de emigrar es a través de la familia, es a través del empleo, a través del asilo o refugio. La otra forma es a través de la lotería de visas. Y por último, lo que se conoce como la visa de inversionista. Y ahorita vamos a ver por qué, en la mayoría de los casos, muchas de estas formas en realidad no nos aplican a nosotros. Y vamos a ver por qué. Por ejemplo, en el caso de los inversionistas, ¿cuánto creen que se necesita para poder obtener una visa de inversionista en los Estados Unidos? Me imagino que es muchísimo dinero, ¿no? No, no, es común. ¿Cuánto? No, no, no. Ok, normalmente el requisito común es de un millón de dólares. Si cualquier inversionista desea invertir un millón de dólares o más en los Estados Unidos, puede... Ajá, es bienvenido, se hace el proceso de la visa, bla, bla, bla. Hay algunas excepciones cuando se... puede ser de entre 500 mil dólares a un millón de dólares cuando hay alguna área en el mercado que no esté siendo explorada. En esos casos pueden hacer ciertas excepciones o que se estén haciendo socios con una persona americana que ya está establecida aquí y que esta persona va a inyectarle dinero a esa empresa, ¿ok? Este es uno de los casos. Entonces, ¿se aplica a esa forma de inmigrar legalmente a la mayoría de nosotros los que venimos de Latinoamérica? No. No. Porque si alguno de nosotros tuviéramos un millón de dólares en nuestro país, se iban a estar viviendo como magos, ¿verdad? Entonces... Exacto. No estuvíamos aquí. Entonces, en el caso de los inversionistas, no se aplica a nosotros. La Lotería de Vistas es exactamente eso, una lotería. Irónicamente, les llaman la Lotería de Diversidad de Vistas. Bueno, ¿cuáles son las nacionalidades que están más representadas en los grupos de inmigrantes en los Estados Unidos ahorita? México. ¿México? ¿Cuáles más? El Salvador. El Salvador. Ajá. O sea, países latinoamericanos, ¿verdad? Y luego, ¿cuáles son otros grupos de inmigrantes también que hay mucha representación de ellos aquí ahorita? ¿Los grupos asiáticos? Los grupos asiáticos. Diferentes países de Asia. Bueno, como la Lotería de Vistas trata de tener diversidad de inmigrantes en los Estados Unidos, esos países están excluidos de la Lotería de Vistas. ¿Por qué? Porque ya tienen mucha representación de inmigrantes en la población de Estados Unidos. ¿Vamos entendiendo? Sí.